Hola, ¿qué tal? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Filas con menor cantidad de personas, elementos de tránsito controlando el tráfico, llegada de vacunas a tiempo e información sobre el número de turno para ingresar son algunas de las mejoras que se percibieron durante el segundo día de vacunación en la ciudad. La jornada de vacunación anticovid en León arrancó este lunes con diversos contratiempos como el retraso de las dosis en al menos 20 de los 43 puntos de aplicación, además de molestias por parte de adultos mayores quienes duraron hasta 24 horas en espera y sin información clara. Sin embargo, para el segundo día se percibió un mayor orden, filas que avanzaban rápido y mayor precisión sobre qué puntos tienen baja afluencia para que los adultos mayores acudan a estos centros. Asimismo, desde temprano se informó que los centros ubicados en la comunidad de Nuevo Valle de Moreno, así como en Praxedis Guerrero, en la colonia Jacinto López, terminaron la aplicación de biológicos. Los hoteleros de la capital del estado superaron las expectativas durante las vacaciones de Semana Santa. Así lo reportó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, Luis Alberto Espinosa. En entrevista comentó que desde el jueves santo hasta el sábado de Gloria se registró una ocupación hotelera promedio del 50% cuando se preveía cerca del 40%. Recordó que para los hoteleros, el que puedan llegar a un punto de equilibrio y lograr mantenerse en operación, es necesario que al mes se registre una ocupación promedio del 50%. El estado de Guanajuato continúa como una de las entidades con más violencia registrada a nivel nacional. En este sentido, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que Guanajuato lidera el número de carpetas de investigación por narcomenudeo al registrar un total de 3.253 denuncias ante el Ministerio Público en los meses de enero y febrero de este 2021. Lo anterior quiere decir que las carpetas de investigación se incrementaron en un 72.5% en comparación al mismo periodo de 2020, al contar en ese año con apenas 2.360 denuncias. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.